Bueno, buenas tardes a todos a esta jornada de presentación de los programas docentes de cada una de las unidades docentes de la tarde. Entonces, bueno, casi me gustaría, ahora sí puedes, pasar a que se me vea, que me va a presentar. Hola a todos, soy Jesús Ulargui, voy a presentar este acto, deciros que, bueno, lo presento por, en este caso, por representación de Andrés Cánovas, como todos sabéis, director del departamento, yo lo voy a hacer como subdirector. Y deciros primero, por favor, que aquellos que no vayáis a hablar... ¿Quieres ver la presentación? Que quitéis el micrófono, ya os pediría... Ha sido delicioso. Sigamos. Jesús, ahora no se te oye. Vale. Bueno, daos la bienvenida a un curso que pensamos que va a ser muy especial. Desde luego es especial porque lo estamos presentando no en el Salón de Actos, sino que lo estamos presentando aquí. Decir que no por ello, pensamos que va a ser un curso especial para todos vosotros, porque todo curso nuevo es importante y, sobre todo, para el alumno, que no se va a repetir nunca más. Y, por lo tanto, sí deciros que hemos trabajado muy duro, los profesores, lo voy a decir yo porque lo sé, que se trabajó durísimo para intentar hacer el mejor curso posible que va a ocurrir en este próximo semestre, además con toda la experiencia que ya hemos tenido en el semestre anterior, con todas las dificultades que todos hemos vivido. Decir que vamos a mantener la misma calidad que siempre ha tenido esta escuela y que vamos a trabajar con una enseñanza bimoral. Esto está acordado así con el rector. Por lo tanto, va a haber clase online, como la presentación que estamos teniendo aquí, y también habrá clases presenciales. Aunque sí deciros que se ha dejado que la decisión de cómo se hacen esas clases presenciales dependa exclusivamente de cada unidad del centro. O sea, que van a tener libertad de organizarlas como quieran. Lo que sí que se sabe es que hay un límite de alumnos que pueden acudir a las aulas, aulas que ya están puestas en el tablón de anuncios de la escuela y que tienen un límite de un tercio de su capacidad. O sea, que cuando haya clases físicas tendrán que ser con un tercio de su capacidad. Decir que la clase presencial va a tener otro hándicap para aquellos que tengáis que acudir, y es que para atender a los cambios de aquellos alumnos que han estado en las clases anteriores en clase online y después tengan que ir a clase presencial o viceversa, se ha acordado que haya media hora que se utilice de cada una de las clases. Es decir, que de seis y media a siete, y de siete a siete y media. Nosotros damos clase a las siete, hasta las siete y media no pueden empezar las clases porque se va a dejar esa hora para que los alumnos puedan cambiar si están en la escuela y si quieren ir a su casa o viceversa. Bien, es importante recalcar que si algún grupo ha organizado ya sus clases online y conoce y se ha coordinado con las asignaturas que le anteceden y que también son online o se ponen de acuerdo con la organización de la clase presencial, se puede eliminar esa hora de transición. Es decir, que lo que se trata es de conseguir que no haya unos alumnos en el limbo del transporte público sin poder dar clase, pero se ha dado un trabajo también de coordinación para evitar esa pérdida de tiempo que es esa hora. O sea, que dependerá, por lo tanto, la organización de las unidades de los alumnos. Bueno, además de las aulas físicas, que como sabéis se han habilitado 25 aulas para clases presenciales y que, como os digo, se irán haciendo uso de ellas y que ha habido un esfuerzo enorme por parte de la escuela de organizar y os pedimos que seáis muy sensibles en respetar esos sentidos de circulación, esos límites de capacidad. Es otra escuela a la que vamos a abrir, si tenemos la oportunidad de hacerlo presencial, sí que tendréis que respetar esas reglas para aquellos que esos días tenéis que acudir. Es decir, que para las clases online, además, se han habilitado y se van a publicar, ya están habilitadas, unas clases, unas aulas Zoom que se reparten por cada aula física. Es decir, que hay un número de aulas Zoom equivalente a las aulas que representan cada una de las unidades docentes y se van a publicar en el tablón próximamente. Las tengo ya, pero creo que interrumpir para que conozcáis cuáles son las aulas Zoom no merece la pena. Pero ya también vamos a disponer esa oportunidad con ese material. Decir que las clases oficialmente empiezan el próximo lunes, el 13 de septiembre. Y que los profesores, como sabéis, los días 9 y 10 tenéis la oportunidad para elegir grupo y que a partir del jueves se van a publicar unas listas provisionales que se van a entregar a los profesores y que se os dirigirán ya este fin de semana directamente a vosotros a través de mail porque se le van a entregar a los profesores vuestros mails y se dirigirán a vosotros para organizar la cita que va a ser, del comienzo de las clases, que va a ser el lunes 13 de septiembre. Eso es muy importante. Que sepáis que hasta el próximo lunes no empiezan las clases, pero ya cada unidad docente os mandará un mensaje en el cual os dirá cómo os citáis ese día. Puede ser presencial, puede ser online, puede ser las dos cosas, puede ser por Zoom, puede ser por Teams. Bueno, si no quisiera decir mucho más, han pasado ocho minutos, tenía diez para hacer esta presentación. Daros la bienvenida a todos y deciros que espero que sea un cuatrinuestre apasionante. Eso es lo que esperamos siempre. Creo que esta asignatura en cierta medida está basada en la creatividad. Se trata de convertir problemas o necesidades en brillo y que creo que no hay mejor lección que hacerlo directamente con nuestras necesidades y nuestros problemas que tenemos ahora y convertirlo y que seguro va a ocurrir en brillo. Esperamos que lo consigamos todos. ¿Alguna duda que tengáis? Podéis mirar en la web del departamento, que también lo tenéis por cierto en Instagram y en Facebook, donde tenéis toda esta información que se va a contar ahora en turnos de diez minutos, la tenéis en la página web mirando en las diferentes unidades docentes. Tendréis desarrollado en PDF los contenidos que ahora se van a contar. Bueno, sin más, si os parece, ya estamos 126, estamos en hora, son las 7 y 10 y para empezar los turnos vamos a empezar con los cursos de Proyectos 1 y Proyectos 2 y que están, hay una única unidad docente, una unidad docente en la cual yo formo parte, pero no lo voy a contar yo, sino que van a contarlo otros profesores del grupo. Bueno, entonces vamos a pasar a Proyectos 1 y 2, grupo 4. Tienen la palabra Néstor Montegrebro, Carlos Palacios y Javier Mosquera. Necesitamos que nos dejéis compartir pantalla porque no podemos ahora mismo. Ya voy, perdón. No sé de quién iba a hablar. Compartiré yo, pero ahora hablamos Néstor, Javier y yo, ¿vale? Vale. Ya deberías poder. Ahora puedo, gracias. Bueno. Un segundo. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Jesús. Vamos a presentar el curso que os proponemos en grupo 4 para el primer semestre del curso 2021 en asignaturas de Proyectos 1 y Proyectos 2. Grupo 4 está formado en este momento por 8 profesores y 4 ayudantes. Jesús Ulargui, Sergio Miguel, Isabel Collado, Rodrigo Delso, Javier Mosquera, Manuel Pascual, Carlos Palacios y yo, que soy Néstor Montenegro. Nos ayudan Jorge Gabaldón, Elena Iglesias, Teresa Martínez y José María Peláez. Pero en realidad grupo 4 es desde 2013 el conjunto de todas las personas que han estado, estamos y estaréis formándonos juntos en estos periodos que compartimos. No solo profesores, ayudantes y estudiantes que os vais a unir enseguida, sino también todos aquellos estudiantes, ayudantes y profesores que han pasado a lo largo de los últimos años por el grupo y que nos han dejado su experiencia como legado. Hemos organizado esta presentación en tres preguntas muy breves, un qué, un cómo y un cuándo. Y mientras yo os cuento un qué, vais a estar viendo algunas imágenes de este legado que os digo que es tan importante para nosotros y que nos permite construir una investigación que se extiende en el tiempo y que vamos a prorrogar un curso o más. Vamos a trabajar sobre el espacio doméstico, un espacio doméstico extendido. El conjunto de los espacios domésticos que yo veo ahora mismo en mi pantalla, es decir, de vuestros espacios domésticos, son mucho más bellos que el salón de actos de la escuela. Hemos redefinido un salón de actos. Lo que nos pasa hoy es circunstancial, pero sin embargo nos ha enfrentado a la exploración del espacio doméstico tal y como se ha creado en los últimos 200 años. Prácticamente nada ha cambiado en el espacio doméstico, pero sin embargo ha cambiado todo en la manera en la que se vive. Por eso vamos a pensar en este espacio doméstico extendido, en primer lugar, a las acciones que realizamos en él, a las que están programadas, a las que suceden de manera espontánea, pero que nos ayudan a entender las posibilidades tanto materiales como espaciales de lo doméstico. Extendido también a las distintas escalas, entendiendo el espacio doméstico como un conjunto de mobiliario, pero también entendiendo otros entornos próximos, lejanos, entendiendo la relación entre los habitantes, entre lo privado, lo público, lo individual, lo colectivo. Entendida la ciudad como parte de lo doméstico y al revés, entendiendo que lo doméstico en realidad es la extensión de la ciudad. Vamos a extenderlo también a los cuerpos de los habitantes, que son diversos, son ricos. Vamos a extenderlo a las condiciones propias de la arquitectura, a la estructura, a la envolvente, a los perímetros, extenderlo a la geometría, extenderlo a la creación. Vamos a proponer finalmente un espacio doméstico como una suma de capas, de todas estas y de muchas otras que van a surgir en las conversaciones del curso. Del cómo nos va a hablar Javier Mosquera. ¿Cómo? Mediante el juego. Continuaremos la partida iniciada el semestre pasado. En juego de cartas dejaremos que lo fortuito se convierta en un aliado más desde que generar nuevos proyectos. Material, acción, geometría y sugerencia serán las cuatro variables que nos permitirán iniciar, reinterpretar y evolucionar el trabajo a lo largo de este semestre. Matices desde los que descubrir la condición de materialidad. Procesos que puedan modificar sus propiedades. Patrones que introducirán una variable relacional entre las partes proyectadas. Existirán comodines que podrán ser utilizados para potenciar situaciones de cambio dentro de cada ejercicio. Como una especie de oráculo que ofrecerá consejos interpretables. Las cartas han de entenderse como elementos que dinamizan la actividad en el aula, siendo útiles tanto para vosotros los alumnos como para nosotros el equipo docente. Serán elementos detonantes, nunca limitadores. Experimentaremos mediante la construcción de maquetas y dibujaremos planos con los que controlar dimensionalmente los objetos producidos. Las manos serán nuestra herramienta de trabajo más importante. Las dinámicas del curso precisarán de una actitud proactiva de todos los jugadores, vosotros los alumnos y nosotros el equipo docente. Idearemos estrategias de trabajo, ya sea de forma individual o colectiva. Lo lúdico estará presente en todas las etapas previstas en el curso. Será un juego reglado, como todos los buenos juegos. El azar y la intuición se combinarán con el manejo preciso de múltiples herramientas fundamentales para el arquitecto. Y ahora Carlos, Carlos Palacios, nos va a descubrir dónde vamos a hacer todo esto en este semestre tan apasionante que comenzamos el Lunes Clip. Lo primero de todo, contaros que el Grupo 4 se sirve de una serie de canales de información digital que nos permiten, independientemente de cómo sea finalmente el formato de clases que vamos a tener, estar siempre organizados y comunicados unos con otros. Ya os contaremos poco a poco cómo se van organizando estos canales, pero siempre vamos a estar muy activos en esas plataformas para que nadie se pierda nada. En este arranque del curso, que es un poco más complicado que otras ocasiones y que vemos que la parte de organización colectiva nos va a llevar un pelín más de tiempo, hemos tomado la decisión de arrancar de forma virtual. Todos desde casa o desde si alguno tenéis que ir a la escuela y tenéis una clase antes, pues probablemente sea más sencillo que os quedéis en la escuela de alguna forma y hagáis desde ahí la clase virtual. Pero nuestra intención es poco a poco y en función de los acontecimientos ir hacia un formato semipresencial. Cualquier cambio que se dé durante el curso os iremos avisando con tiempo para que os podáis organizar. Pero insisto que en principio las primeras semanas se realizarán de forma virtual. Durante el curso nos vamos a manejar con estas distintas plataformas digitales. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un resumen de cosas que hicimos el año pasado, que fue sencillo montarlo todo porque estaba ya en marcha antes del confinamiento y lo que hicimos fue potenciar esa herramienta. Hay una herramienta exterior que es esta página, esta de perfil de Instagram del grupo 4, que es arroba grupo 4 exam, en el que hacemos un esfuerzo por compartir entre todos los trabajos, referencias, así como una serie de links o documentos que se van dando durante el curso y que nos resultan importantes. Y también porque sentimos, como decía Néstor y Javier en la primera parte de la presentación, que de alguna forma estamos colaborando en un colectivo que trasciende el propio curso a generar una serie de informaciones o investigaciones que queremos compartir más allá de nuestro pequeño ámbito más privado de nuestro grupo. Por otro lado, seguiremos utilizando la plataforma Teams de Microsoft, donde todos los alumnos van a estar organizados en grupos y mesas. Se os asignará un grupo con el que vais a ir trabajando. Siempre vamos a intentar que estos grupos sean lo más estable posible para que no haya, digamos, esos contactos estén también como restringidos a la hora de hacerlo presencial. Y a cada grupo asignaremos también un grupo de profesores y asistentes, que son los que os van a guiar en los trabajos. Siempre teniendo en cuenta que todos los profesores vamos a trabajar en eventos comunes y en algunas actividades en las que todos vamos a ir a un único grupo, pero también contando que todos los profesores vamos rotando a lo largo del curso y así tenéis la posibilidad de tener la experiencia de colaborar o compartir conocimientos con todo el equipo docente de la unidad. Y poco más. Os pedimos y os esperamos el próximo lunes 14 de septiembre a las 19 horas en la plataforma Zoom, en esta plataforma que estamos usando ahora, en la sala 18, UPM Sala 18. Y nada más. Os invitamos a uniros al curso y a disfrutar de lo que vamos a hacer durante este semestre. Muchas gracias por vuestra atención. Muy bien. Muchísimas gracias. Estupenda presentación. Bueno, pues vamos a pasar ya a continuación a los programas de proyectos 3 y proyectos 4. Solo voy a presentar por niveles. Por lo tanto, primero tiene la palabra la unidad docente de Colbarreo y después, a continuación, si no necesitan ninguna presentación, pasará a contar su programa de unidad docente de Rivoque. Entonces, tengo la palabra, ¿no? Creo que sí. Perfecto. Pues muchas gracias. Pues gracias, bienvenidos al curso, bienvenidos a esta sesión. Y entonces, si os parece bien, voy a intentar compartir mi pantalla, ¿vale? Bueno, Physicality. Hemos llamado Physicality a nuestro curso. Como sabéis, nuestra unidad docente parte docencia tanto por la mañana como por la tarde con distintos grupos y distintos profesores. Los profesores del turno de la mañana somos Ignacio Pedro, Javier San Juan y yo, pues soy Juan Colbarreo. Los profesores del turno de tarde son Pedro Feducci, Concha Lapayese, Francisco Arqués y Antonio Ruiz Barbarín. Yo os intentaré coordinar los dos grupos de la unidad, pero no daré clase por la tarde. Bien, hemos llevado Physicality a nuestro curso. El semestre pasado iniciamos la presentación con una imagen que nos había sobresaltado ese fin de semana. Era lunes y el domingo anterior, es decir, el día anterior, todas las agencias de prensa del mundo publicaron una fotografía de arquitectura. Fue una fotografía impactante que estaba tomada, si os acordáis, en una ciudad que empezábamos a conocer hacía unas semanas antes de esa presentación, que era la ciudad de Wuhan. Y la fotografía mostraba un ejército de excavadoras de distintos colores que movían la tierra para construir un hospital, para intentar frenar la pandemia de la COVID-19 en esa ciudad. Lo sorprendente para nosotros de la imagen era la confianza en la arquitectura, la confianza en la posibilidad física de solucionar problemas. No sabíamos que esa fotografía iba a tener tanto impacto en nuestro curso, como después lo tuvo. Y la intuición se volvió brutal. Durante seis meses hemos, sin embargo, transformado nuestras vidas y no hemos confiado en, digamos, en el movimiento de tierras de aquellas excavadoras, en la cuestión física de la arquitectura, sino en lo más inmaterial, precisamente en las redes de datos, en, digamos, lo más digital. Hemos transformado nuestro modo de trabajar y nos hemos convertido en personas mucho más digitales de lo que ya éramos con anterioridad. Entonces, queremos centrar nuestro semestre en lo físico. Digamos que lo físico… No consigo pasar de página, de diapositiva. Ahora, esto lo físico ha, digamos, llenado el debate arquitectónico en los últimos meses, especialmente después de las cuarentenas en Europa y en Estados Unidos. Y hay como una poderosa vuelta a lo físico, entendido como lo rural o aquello que no tiene ciudad. Digamos que, probablemente, la élite de la profesión, por decirlo de alguna manera, la parte más publicada y más nombrada de la profesión, ha tenido en esta situación que estamos viendo en la exposición en el Museo de Nueva York, comisariada por Ren Colás y Samir Bantal, el exponente más mediático de esta situación, de esta huida hacia lo rural. La exposición, ya sabéis, que se llama El campo, el futuro. Confiando en esta situación rural, en esta situación de lo no construido, de lo alejado de la ciudad, el futuro de la humanidad. La exposición fue programada con anterioridad a la pandemia, pero ha sido con la pandemia cuando ha, digamos, constituido este centro del pensamiento de la actividad alrededor de lo no urbano. No solamente ha sido una cuestión profesional esta, digamos, huida de la ciudad, sino que se ha producido una, digamos, situación social extendida también en todos los países occidentales, de huida de la ciudad hacia lo natural, hacia lo agreste, hacia lo que no tiene construcción, en definitiva, hacia lo que no es arquitectura, para aclararlo, ¿no? En busca de aquello que no es digital, en busca de aquello que no está, digamos, supeditado por las redes. Hay una huida de la ciudad que se ve tanto en los efectos inmobiliarios como en esta aspiración, digamos, pública como general. Sin embargo, de toda esta situación, nosotros hemos reflexionado en la unidad docente y nos hemos dado cuenta de que si huimos de lo físico, no debemos huir de la arquitectura porque no hay nada más físico que la arquitectura. Es decir, dicho de otra manera, la arquitectura reúne en sí misma todas las cualidades de lo físico, de lo corporal, de lo sensorial, de la luz, del apoyo, de la gravedad, todo eso que no es digital, que no es, que no viaja por las nubes, que no está en la nube, forma parte de la arquitectura. Es decir, no necesitamos huir de la arquitectura para refugiarnos en aquello que es físico. Y esa confianza es la que va a construir nuestro ejercicio durante esta unidad. Esto es una habitación. Sabéis que es esta, digamos, reconstrucción del espacio de Velazqueño de las Beninas por José Manuel Ballester, un artista español. Y en esta habitación está todo lo físico. Está la luz que entra por la derecha, está la puerta del fondo de la cual ha desaparecido el aposentador, está el espejo del cual han desaparecido las reales personas reflejadas en él, el suelo, están las obras de arte colgadas en la pared, está la estructura que apoya la repetición, está la, digamos, esta estructura dintelada, esta ortogonalidad, todo esto está aquí. Y hemos buscado un espacio como este en la ciudad. Esta es una fotografía tomada por la profesora Cuencha Lapayese, que si os fijáis es a través de la habitación de Velázquez, con el espejo en el centro de la fotografía, lo podéis ver, y las puertas del aposentador que se han multiplicado ya no es una, son infinitas puertas que abren en la ciudad de Madrid. No hay nadie en la imagen, porque como diría Sabina, las niñas ya no quieren ser princesas en Madrid. Sí está la obra de arte, las obras de arte colgadas en la pared, como en el cuadro de Velázquez, es decir, la estructura dintelada y la luz que entra por la derecha. Y hay una cosa hermosísima, que es la bicicleta arriba, que está haciendo la reverencia, la reverencia que hacían las veninas. Y que recuerdan que sigue siendo, Madrid sigue siendo una corte. En este lugar, que está entre las calles de San Cayetano y Embajadores, hay una serie de espacios públicos y de edificios construidos, construidos y de solares vacíos, un conjunto de lugares o un lugar amplio, extenso, que van a ser el lugar donde vamos a trabajar. Vamos a trabajar en este fragmento de la ciudad de Madrid sobre lo físico y con confianza en la arquitectura. Vamos a hacerlo de manera singular. En algunas ocasiones hemos, no solo nuestra unidad, sino que es habitual en las unidades docentes, especialmente en la Escuela de Madrid, fragmentar la arquitectura. Y trabajar por un lado el plano, por otro lado la sección, por un lado la planta, quiero decir, por otro lado la sección, por otro lado el detalle constructivo. Y esto produce un intenso acercamiento a la arquitectura. No vamos a hacer eso. Vamos a fragmentar el proyecto de otra manera. Vamos a fragmentarlo de una manera que es mucho más física, porque estamos en este momento en el que nos interesa lo físico. Y vamos a ir a las operaciones más físicas, más elementales de la arquitectura. Bien, viene a colación esta obra de Richard Serra del año 67-68, Verbliss, algunos la conoceréis, porque estas son las operaciones que hace el artista. Cortar, pegar, superponer, recomponer, enrollar, desplegar, y que son también las operaciones del arquitecto. Son todas operaciones físicas, son todas operaciones, digamos, realistas, si se puede utilizar esta palabra. Y estos serán los tipos de operaciones que haremos. Y esta será la manera en que organizaremos el curso. Pero lo haremos de un modo todavía mucho más brutalmente arquitectónico. Dividiremos el curso, el proyecto, en seis, digamos, microproyectos que algunos tendrán que ir entregando. Al final del semestre, el alumno tendrá su colección de seis proyectos que configurarán el proyecto. Eso será el proyecto. El primero serán las demoliciones. Es decir, ¿qué tenemos que sustituir en la ciudad? Si es que hay que sustituir algo. ¿Qué hay que corregir en la ciudad en este sentido de eliminar una pieza para sustituirla o para dejar un vacío o para que entre la luz, como en el cuadro de las veninas? Nos plantearemos desde un punto de vista más teórico y más conceptual este primer grupo de acciones. El segundo grupo de acciones serán las excavaciones. ¿Qué debo retirar del suelo? ¿Cómo debo mover ese terreno? Como decíamos en la imagen de la colección de excavadoras al principio. Y así seguiremos con las envolventes o con las particiones. Por este lugar de las transparencias, de las temperaturas, del calor, de las superposiciones, de lo ligero, de lo pesado, que son las particiones. Y iremos viendo cada uno de estos elementos, pensándolo y trasladándolo a la arquitectura. Y acabaremos con esta cuestión otra vez sobre el solar, sobre el entendido solar como el lugar donde nos apoyamos, el lugar en el que vivimos, de la jardinería. Está en esta situación tan tradicional, en donde se organizó, cómo se organizó la arquitectura durante el siglo XX, más o menos al mismo tiempo que los dibujantes hacían estas portadas de cuadernos ilustrados de historietas. Bien, creemos que va a ser un curso, desde luego, tremendamente físico, un curso tremendamente especulativo, un curso madrileño, un curso arquitectónico, un curso donde trabajaremos con piezas y trabajaremos con arquitectura, donde se superpondrán cuestiones, donde se superpondrán arrepentimientos, como los cuadros también, donde cuando alguien esté haciendo las particiones, se dará cuenta que hizo mal las excavaciones y tendrá que corregirlo, pero solo con las particiones. Ese será nuestro curso. Creemos que va a ser un curso apasionante. Os invitamos a participar y a estar con nosotros. Será un curso que organizaremos en plataformas digitales, en Zoom y en Teams, y que en la medida que podamos, nos gustaría también reuniros con vosotros en el aula, cuando podamos, e incluso en la calle en el lugar del proyecto. Os recuerdo que nos vemos el lunes 14 con quienes elijáis nuestros grupos, a las doce y media por la mañana en el aula de Zoom, que todavía no sabemos, pero que nos adjudicarán y que os comunicará el departamento y la escuela y nosotros en la medida que podamos también, a través de las redes sociales. Y a las siete, los alumnos que se hayan matriculado en el grupo de tarde, también el lunes 14, en el aula de Zoom, que será la misma o diferente, según nos diga la escuela y el departamento. Esto lo anunciará el departamento y lo anunciaremos también nosotros en el momento en que lo sepamos. Tenemos tanto los grupos de mañana como los grupos de tarde asignada en la aula física 0G8, pero no vayáis ahí el lunes, porque utilizaremos el aula avisándoos previamente y organizándolo para cumplir todas las medidas que nos pide la escuela y que son lógicas. También os quería decir que si tenéis dudas, por favor, nos las consultéis. Lo más fácil y lo más rápido es por Instagram vía mensaje directo o mensaje abierto, si queréis, mensaje directo a la cuenta conibarreu con dos L y con B y os responderemos lo más rápidamente que podamos. Muchas gracias por la escucha y a quienes queráis estar con nosotros, pues bienvenidos el lunes y estaremos encantados de recibirlos. Muchas gracias. Bien, Juan, yo no sé si tienes que dejar de compartir pantalla, creo que sí, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Y que ya empiece el grupo de Almudena Reboot. Sí, ¿me oís? Soy Diego García Setién. ¿Me estáis oyendo? Estuvimos, Diego. Ok, comparto pantalla entonces. Bueno, voy a presentar el curso del grupo de colaboratorio formado por la profesora Almudena Reboot, el profesor Enrique Espinosa y el nuevo profesor Pedro Pitar que se incorpora al grupo desde este verano que han sacado una plaza de profesor asociado y lo tuvimos con mucha ilusión. Y por último, Begoña de Abajo que también es profesora, digamos, en formación con una beca doctoral y yo mismo, Diego García Setién. Bueno, colaboratorio es una unidad que se formó hace ya diez años y con un espíritu, digamos, que todavía sigue vivo en nosotros y que de algún modo ha ido definiendo una manera de hacer casi un modus operandi, ¿no? Una metodología docente en la que seguimos insistiendo porque creemos que no se agota, ¿no? Por lo menos por ahora no se agota y nos sigue dando muchas satisfacciones todos los años. Bueno, colaboratorio se autopresenta con su propio nombre, ¿no? Es una unidad docente en la que se pretende trabajar de una manera colaborativa donde el objeto del curso es, por supuesto, que los alumnos aprendan el máximo posible, ¿no? Y lo hagan haciendo un proyecto común. De alguna manera, lo que vamos a poner en marcha es modos de trabajo, modos de colaboración en la técnica de proyecto, digamos, de arquitectura, donde, bueno, vamos a encontrar formatos de trabajo individual, trabajo, digamos, en parejas, en grupos de tres, cuatro, cinco e incluso de grupos de toda la clase como grupo, ¿no? Esto venimos haciéndolo, como digo, desde hace unos años. Estáis viendo ahora mismo unas imágenes de un diva animado del último libro que hemos publicado este año, que es un libro que hemos publicado con Actar, que estamos muy contentos y que, bueno, está a vuestra disposición en las librerías, ¿no? Creo que merece la pena. Incluye algunas entrevistas interesantes, textos de profesores y investigadores invitados e incluso trabajos de compañeros vuestros que yo creo que ilustran bastante bien lo que venimos haciendo en los últimos años. De hecho, en los últimos tres años venimos trabajando sobre esta idea de revisitar y revisar, repensar complejos construidos que de algún modo son ejemplares y que de alguna manera están imbuidos en un proceso de obsolescencia y que, bueno, que merecen nuestra atención, ¿no? Empezamos trabajando con una fábrica de automóviles de la Packard en Detroit, una fábrica de más de 300.000 metros cuadrados que, digamos, que está, digamos, abandonada desde hace años, desde que Detroit se declaró en ruina y que, bueno, pensamos que era una oportunidad muy interesante para repensar el concepto de la ciudad americana, tratar de pensar en cómo estas estructuras pueden tener una segunda oportunidad a través de una redensificación, una reprogramación de sus espacios y eso es un poco lo que lo que estuvimos planteando durante un par de cursos, dos cuatrimestres. Veis a continuación trabajos de últimas etapas de trabajo de vuestros compañeros donde les pedíamos que redensificaran hasta incluso el doble de la eficabilidad de la que allí se encontraron y trabajaran con programa mixto en el que, digamos, predominase la vivienda, ¿no? Porque creemos que, sabemos que la ciudad estaba formada sobre todo por vivienda y, por lo tanto, es un programa en el que para nosotros siempre es capital, ¿no? O es central, ¿no? Bueno, estáis viendo secciones que muestran distintos estadios de ese proceso de densificación, por eso veis dos secciones, digamos, en un corto y un medio plazo, un medio y un largo plazo, en una creciente densificación, digamos, trabajos muy atractivos, ¿no? Nuestra unidad se conoce, somos exigentes, como os podéis imaginar, creemos que vale la pena serlo, creemos que tanto los alumnos como nosotros solemos acabar los cursos con mucha satisfacción, ¿no? Pensando que realmente hemos conseguido que se crezca un aprendizaje muy intenso, por supuesto, siempre con esfuerzo, ¿no? Este es el último curso que hemos hecho el año pasado en Previ, en este caso se trata de Lima, es un barrio de alta densidad pero baja altura, vivienda unifamiliar pero muy densa, ¿no? constituida por Casas Patio y que también quisimos repensar porque, bueno, se habían producido unos procesos de densificación naturales que hasta triplicaban la dificultad original y pensábamos que podía ser objeto de estudio y sobre todo aprendizaje y nos permitía sacar conclusiones sobre los asuntos sobre los que veníamos trabajando desde hace años, ¿no? Bueno, esta es una imagen de un ejercicio con el que solemos empezar el curso que implica un trabajo de desmontaje de algún tipo de objeto técnico o sea arquitectónico o sea una lavadura, ¿no? Y creemos que es muy muy informativo, ¿no? Porque de algún modo nos enseña a mirar objetos complejos formados por muchas partes y partes que se relacionan de una manera muy particular entre sí y que de algún modo creemos que tiene mucho que ver con la arquitectura y con la construcción, ¿no? Esto nos lleva, esto estáis viendo ahora una página que describe un momento más o menos central en el curso en que se ha trabajado con piezas, con unidades, con pedazos de arquitectura con los que se puede construir un catálogo a partir del cual proyectar más adelante y ensamblar complejos de vivienda y uso mixto, ¿no? Como estos que veis aquí. Estos siguen siendo ejemplos del curso pasado en los que, digamos, se compara el proyecto original de Previ con el proyecto del alumno y se compara y se, digamos, que se mide, se sacan conclusiones, ¿no? De qué tipo de densidad, cómo ha crecido la densidad, cuáles son las virtudes o los defectos. Y, bueno, por último, ya hablar del curso que vamos a afrontar este año. Nos hemos fijado en este caso en un complejo de vivienda colectiva construido en Francia en los años, a finales de los años 60 por un grupo de arquitectos estupendos y que, de alguna manera, por distintos motivos, ha entrado una cierta obsolescencia, no solo programática, esto era vivienda social, por distintos motivos el barrio sufre un proceso degenerativo, además, se producen varios incendios que, digamos, que expulsan a los vecinos o les hacen elegir otras viviendas en la ciudad y, de hecho, se procede a su demolición casi total hace unos pocos años. Y, bueno, hemos querido volver a insistir en esta idea en un caso un poco distinto y preguntarnos qué es lo que habría sucedido si en lugar de demoler, como hacen otros arquitectos como Lacaton y Basal, si en lugar de demoler hubiéramos mirado con otros ojos y hubiéramos pensado en qué otras alternativas había de, por ejemplo, densificación y de complejización de este barrio de 500 viviendas. Como veis, hay una cosa que es común a los tres ejercicios, tanto en la fábrica de coches como en el barrio de Previa, en Lima, como en este barrio en el noroeste de Francia, y es que en todos ellos la industria de algún modo tiene algo que ver. El primero, no solo en su programa, sino que hay una cierta lógica de una construcción industrial o industrializada que es común a todos ellos y que eso es algo que para nosotros es importante porque de algún modo representa un modo contemporáneo de construir y creemos que es casi una obligación para un arquitecto de hoy seguir pensando o aprender a pensar de esta manera, como piensa la industria en términos de eficiencia, en términos de calidad. y poco más. El próximo lunes os invitamos a conectaros a través del aula que está en pantalla en UPM Sala 21, que es el aula que corresponde a Proyectos 4. El grupo de colaboratorio va a impartir Proyectos 4 y Proyectos 3. Normalmente, en este primer cuatrimestre, Proyectos 4 tiene muchos más alumnos que Proyectos 3. Por eso, seguramente, no sea necesario utilizar las dos salas virtuales, sino solo una de ellas. Pues bueno, os invitamos allí para presentaros el curso con un poquito más de detalle y sobre todo para daros instrucciones un poco más precisas sobre cómo vamos a operar. Lo haremos teniendo ya una información de la que hoy no, digamos, carecemos, que es el número de alumnos que se van a matricular en la unidad. En función de ese número tendremos que elegir un plan u otro. Queremos favorecer la presencialidad. Obviamente, con las reglas que se han establecido en la escuela de la tercios de la foro. Pero sí queremos tratar de encontrarnos con vosotros en la medida de lo posible. El que no pueda, evidentemente, siempre habrá una alternativa. O sea, digamos que vamos a estar favoreciendo la presencialidad y el trabajo, digamos, la comunicación online. Lo dicho, el lunes próximo a las 7 nos encontramos. Gracias. Diego, quizás sería interesante que nos mandaran un mail de los estudiantes que quieran estar con nosotros a ese mail colectivo que siempre hemos tenido, ¿no? ¿No te parece? Sí, sobre todo por ir teniendo una idea de qué intenciones tenéis, ¿no? Y ir anticipando cuanto antes el número de alumnos que nos dejamos a contar. Claro, para saber el tamaño de nuestro grupo y por eso organizarnos cuánto de presencial, cuánto de online y cómo nos vamos a regar. Y, mira, ya que me ayudas a la pausa, Almudena, me acuerdo del tema del viaje. Teníamos previsto hacer un viaje por Francia, Bélgica y Holanda muy, muy, digamos, muy dirigido porque, claro, cada uno de esos países ya merece un viaje en sí, ¿no? Muchos viajes en sí. Evidentemente, esto no vamos a poder hacer en este cuatrimestre. Queda como un deseo para el siguiente y lo que haremos es en este cuatrimestre, a medida que nos lo permitan también, trataremos de compensar con algunas visitas, digamos, a arquitecturas de Madrid o del entorno de Madrid con vosotros, ¿no? Arquitecturas que tengan calidad y que nos ayuden a aprender algo nuevo, ¿no? Hola, yo tengo una pregunta y no sé si puedo hacerla. Dale. Claro. Proyectos 5, en la guía de la exam, sale a determinar todos los profesores. No me salen qué profesores podría elegir en Proyectos 5. Perdona, eso lo vemos ahora y ellos son Proyectos 3 y Proyectos 4 y ahora vamos a tener la presentación de Proyectos 5 y Proyectos 6. Ah, vale, y me tengo que meter en esa UPM. Tienes que seguir en la presentación. No, no, no. Tú tienes que seguir aquí. Tienes que seguir aquí. Ah, vale. Pero hemos hecho la presentación de Proyectos 3 y Proyectos 4. Vale, muchas gracias. Dejo de compartir, Jesús. Venga. Pues muchísimas gracias. Última cosa que se... Continuando con la duda de la alumna, recordad que estamos haciendo una presentación de todas las unidades docentes por niveles. Hemos empezado por Proyectos 1 y 2, ahora hemos visto Proyectos 3 y Proyectos 4 y vamos a continuación con Proyectos 5 y Proyectos 6. Estamos contando solamente a aquellos profesores de la unidad de docentes que damos que se por la tarde, también que lo sepa esta alumna. Bueno, en Proyectos 5 y Proyectos 6 hay dos unidades docentes. La unidad de Arroyo con... de Arroyo Penjean, Carmen y Rodrigo, y la otra unidad que es la unidad de Espejel, que sería en esta duda que contaba la alumna, tendría que... Estas dos posibilidades por la tarde, que también puede elegir alguno de los grupos de la mañana, aunque la tarde es maravilloso. Bueno, pues nada, pasemos la palabra entonces a... voy a Carmen Matías Arroyo, está Arroyo también por ahí, no sé quién nos lo va a contar y después, sin que yo lo introduzca para no molestar, pasaremos a la unidad de Espejel. Muchas gracias. Vale, muy bien, voy a ver si puedo compartir pantalla. A ver. Compartir. Muy bien. Ahí vamos. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se oye? Se ve perfecto. Se ve perfecto. Vale, vale, vale. Y se oye. Bueno, vale, pues como preguntaba la alumna, nosotros somos la unidad docente de Arroyo PEMJAM, estamos dando clase por la tarde, proyectos 5 y 6, y los profesores que forman esta unidad docente pues son los que veis aquí, Enrique Delgado, Miguel Kreisler, Rodrigo PEMJAM y yo misma. Lo que vamos a hacer este año es una biblioteca. Nos hemos llamado el curso la Biblioteca de Babel, es un centro de documentación y biblioteca en la Ciudad Universitaria de Madrid. Aquí veis la Ciudad Universitaria, si señalo con el ratón, no sé si lo veis, me imagino que sí, la Corona de Espinas, aquí está nuestra escuela con el Pabellón Nuevo, el Museo de Arte Contemporáneo que ahora pues es un centro de arte de la Complutense y está cerrado además. ¿Eh? ¿Perdona Jesús? Museo del Traje. Sí, Museo del Traje, pero que ahora mismo creo que está cerrado, ya no es nada. Bueno, y aquí veis este solar, ¿no? Que os voy a señalar con más precisión con este cuadrado y que se llama el Campo de Cantarranas. Entonces, en ese solar de la Ciudad Universitaria pues va a estar el emplazamiento de nuestra biblioteca. Ya hemos trabajado sobre Ciudad Universitaria el año pasado, nos parece que es un sitio que está cerca de la escuela, que todos conocemos, los profesores y los alumnos y sobre todo este solar en concreto que muchos conoceréis por los conciertos, pues creemos que es un campo de oportunidades. Si os fijáis, es sensiblemente cuadrado y mide 200 por 200 metros. Vamos a hacer dos ejercicios en el curso. El primero, como ya veis aquí, es un paisaje. Es decir, que sobre el solar que os hemos enseñado, no vamos a hacer un parque, no vamos a hacer un jardín, vamos a hacer un paisaje, vamos a hacer un ejercicio de territorio. Vamos a hacer un ejercicio en que lo importante será plantear un sistema geométrico. Ya podéis ver aquí, bueno, esto es una topografía inca, pero nos da igual, tenemos referencias antiguas, referencias contemporáneas, o está un teatro de Sorensen, del paisajista danés, o como veis aquí, el terreno, toda la manipulación que hace Alvaralto en la Maison Carré en París. Es decir, que vamos a trabajar, como os decía, con geometría, con topografía, con curvas de nivel, con las alturas y manipulando incluso porque el solar en el que vamos a trabajar es sensiblemente plano, entonces, a lo mejor, esa topografía tiene que ser artificial. Y también vamos a configurar, bueno, otras referencias de arte, Palazuelo, Noguchi, sus plazas, hasta la portada del famoso disco de Joy Division, pero lo que vamos a hacer también, configurar llenos y vacíos, es sobre todo hacer una reflexión, bueno, aquí hay una imagen de Stalker, imágenes de cine, es decir, que la arquitectura se ve imbricada con otras cosas como es el arte, el cine, muchas disciplinas, ¿no? Pero lo que os estaba intentando decir es que lo importante es hacer una reflexión sobre el fondo y la figura, es decir, hasta qué punto vamos a trabajar sobre ese parque y el parque va a ser una cosa, ese paisaje, ese territorio va a ser una cosa y luego va a llegar la biblioteca a implementarse como un objeto en contraste con ese paisaje o va a ser lo contrario, ¿no? Es decir, que biblioteca y paisaje vayan a ser lo mismo, ¿no? como en este proyecto de viviendas del estudio MICU. Bueno, esta intervención de James Terrell que conocéis mucho, Es observatorio del cielo. El segundo ejercicio, como os decía, ya es la biblioteca, ya es ese lugar, centro de documentación para la universidad y, bueno, traía esta imagen que es la que va incluida en el programa, esta imagen de la biblioteca en Jussier de Rencolas que nos habla de ese espacio fluido, esa continuidad espacial que aunque tenga seis, siete plantas al final es un único elemento continuo. Entender también el libro, el manuscrito, el papel que puede ser un tesoro, es decir, en este caso, un objeto de valor frente a la guerra. Bibliotecas clásicas como las dos de La Bruste en París, Santa Geneviève y la Biblioteca Nacional que veis aquí, estas referencias más clásicas, más del objeto libro como el protagonista o algo más contemporáneo, tristemente desaparecido, que es la Mediateca Sendai de Toyo Ito en la que ya el libro no es el único soporte. Hay muchos otros soportes que nos están acompañando desde que tenemos el mundo digital. Entonces, nos preguntamos ¿qué es la biblioteca? ¿Un espacio en el que se trata de reflexionar sobre la iluminación, sobre la estructura, en la que hay una serie de usuarios trabajando, concentrados en el libro, en el estudio? Como en la biblioteca del St. Catherine College de Arne Jacobson o por el contrario es un sitio donde el usuario se conecta y nos hemos olvidado de esa concepción más clásica de la biblioteca y el asociada al libro. O un sitio donde reunirse, una especie de cibercafé donde se producen encuentros entre personas. es decir, ¿qué es la biblioteca para nosotros? Entonces, traigo aquí esta imagen de un arquitecto muy conocido por muchos que es Cedric Price y por qué traigo porque este señor se planteaba preguntas muy interesantes, ¿no? Es decir, que nosotros el mismo, bueno, el Cedric Price cuando decía lo importante no es preguntarse qué es, cómo voy a hacer una ventana, ¿no? Si la voy a hacer de madera, de metal, sino qué es una ventana y qué sentido tiene la ventana. ¿Es la piel? ¿Es un agujero para conectarse con el exterior? O sea, la pregunta es lo importante. Entonces, lo que queremos hacer en este curso, al igual que lo hacía Cedric Price, es plantearnos la pregunta. Es decir, que el alumno sea capaz de reflexionar a lo largo del ejercicio y pensar qué es una biblioteca hoy en día, ¿no? La pregunta precisa es lo que queremos encontrar. Es este espacio clásico del libro, el investigador solitario vinculado al papel o a otros soportes o es un punto de conexión, ¿no? Esta exageración ya más que ya esta foto es casi un chiste, ¿no? La caricatura ya es en vez de punto de conexión parece de desconexión, pero bueno, era un poco contrastar, ¿no? Las dos formas de plantear la pregunta. Y nada más, no voy a enrollarme más, os dejo con esta imagen para decir que bueno, que nosotros nos han asignado, nos lo han comunicado hoy, el aula Zoom UPM sala 23, que en principio nosotros queremos hacer la clase semipresencial, es decir, ir al menos un día a la semana y en este caso hemos decidido que sea los lunes, ¿vale? Entonces, los lunes nosotros tenemos asignada el aula 1G5 pero otros compañeros van a hacer la modalidad online y nos van a ceder algún aula, vamos a conseguir otras, es decir, que necesitamos unos espacios físicos para que no seamos más de 24 por cada aula, ¿no? Que es lo que ha decidido la escuela, ¿no? Según el aforo limitado. Entonces, pues nada, yo el lunes 14 nos vemos en el aula 1G5, en la puerta, ya iremos distribuyendo por distintas aulas para que quepamos todos y martes y miércoles en AulaZoom UPM sala 23 y todo esto a las 7 y media como bien ha comentado Jesús Ulargui porque necesitamos media hora de transición, de limpieza y de llegada de los que están en casa y tienen que llegar hasta ahí. Pues nada más, muchas gracias. ¿Estoy ahí? ¿Se me escucha? Perfectamente, Carmen. Bien, pues yo por conectar con Carmen, las cármenes decir que también tenemos la misma sala, la UPM, la de Zoom, la 23 y la 32, lo cual me parece un poco extraño, pero bueno, comprobaremos cuáles son las aulas de unos y de otros. Eso por empezar por el final. Voy a compartir pantalla para contaros cuál es un poco el tema que tenemos este año planteado para hacer en este curso proyectos 5 y proyectos 6 en la unidad de Espejel, que soy yo, Carmen Espejel, la teórica de proyectos y en la cual estamos Andrés Cánovas como profesores, Arturo Blanco, Juan Tur, Salvaro Feliz no estará, vendrá puntualmente si es necesaria, va a estar exenta de docencia y por otro lado tenemos a un mentor extraordinario que se llama Juan Andrés Buedo que estará por aquí supongo viéndonos y contamos con él. Es un curso como hemos visto por todas las unidades docentes y mi presencial vamos a ver qué tal funciona y cada una de nosotros de nuestras unidades pues trataremos de hacerlo de una forma u otra. El curso le hemos denominado así como un título muy abstracto, por otro lado muy onírico, la felicidad es el olvido selectivo y con esta imagen además del grupo de Flaming Lips del último concierto que han dado donde todos están en su propia burbuja que a mí me recordaba muchísimo aquellas cosas de los radicales austriacos de los House Rucker Co etcétera o sea que parece que estamos de vuelta otra vez a los 60 pero no creáis que la felicidad es el olvido porque estén cada uno en su burbuja con su propio digamos con su propia droga que también en aquel momento se planteaba los LSD los colores los olores los sabores sino bueno es una cuestión de aislamiento e interesante para pensar en lo que vamos a construir este año este año vamos a pensar exactamente a repensar que es para nosotros la vivienda si es digamos y no vamos a hacer vivienda pero si es interesante porque vamos a pensar si la vivienda es algo que nos es propio si estamos bien en ella si consideramos que es una cárcel si por otro lado es un lugar de conflicto donde está la familia normalmente aunque ahora ya tenemos familias de múltiples grados si es un lugar seguro si es un lugar casi profiláctico o si es un lugar digamos que nos desencanta y que incluso nos repulsa bien pensar en la vivienda de hoy es también pensar en que lo doméstico ya no se puede pensar o no se puede imaginar sin el contacto con la ciudad por un lado o con el mundo natural o el mundo rural por otro queremos a la vez que repensar este tema el tema de la vivienda repensar también lo que significan las comunidades ir más allá del puro aislamiento de la pura individualidad y pensar en la vivienda como un sistema también que lo que nos lleva es a construir ciertas comunidades el ser social que nos caracteriza el ser político que nos caracteriza está definido fundamentalmente por esa agrupación ese deseo de construir comunidad lo común lo comunitario la vida pero pensar en ello en la vida contemporánea las comunidades son como en cierto modo como organismos que se van transformando que se van expandiendo que van mutando que se acomodan y sufren transformaciones y retracciones vamos a pensar también en la ciudad o en la agrupación urbana que esté cercana a los recursos y por eso ahora os contaré donde vamos a donde vamos a trabajar que es un sitio especialmente intenso vamos a pensar que es eso de la ciudad de los 15 minutos que significa una ciudad en la que uno se digamos llega a los recursos locales que estén a menos de 5 kilómetros pero también queremos una ciudad o una comunidad que esté hiper comunicada hiper conectada no estamos pensando solo en la ruralidad como un medio de escapar de la ciudad que ahora resulta tan peligrosa gracias al COVID no es tan segura como pensábamos bien y por eso esta es la segunda imagen aquí aparece una señora que quizás sea la mujer más famosa de Vigaviana pero también la mujer más famosa de los años 50 en la fotografía de arquitectura Vigaviana es este pueblo es un pueblo de colonización que se construyó entre el año 54 y el año 58 por un arquitecto que se llama José Luis Facuante del Amo y esa es la arquitectura que hizo una arquitectura interesante porque digamos en los años 40 el régimen franquista estaba buscando esa especie de estilo propio estilo nacional que encontró en el mundo rural en el mundo digamos urbano lo encontró en las grandes en el escorial en el modelo escorialense o en grandes digamos estilos pomposos y grandilocuentes mientras que la otra pata del franquismo se apoyó en lo rural pero en los clichés en las en las vagatelas en lo superficial en cambio en los años 50 yo creo que esta arquitectura española Fernández de Lamos uno de ellos pero hay otros encontraron lo que realmente se podía entender como una arquitectura propia y una arquitectura nacional sin el peyorativo de franquista una arquitectura que entendía lo rural como una enseñanza no tanto como un estilo ni una como digo una agatela una forma externa sino una manera de hacer una entendían lo rural como algo realmente honroso no como algo peyorativo sino como algo maravilloso donde se podían conocer técnicas de construcción como estas preciosas fachadas construidas con con pizarra y encaladas pero donde también había clarísimamente un modelo contemporáneo un modelo en aquel momento moderno de arquitectura moderna pero ligada a lo vernacular la repetición el módulo etcétera pero desde luego estamos hablando de un pueblo de colonización en ese pueblo de colonización vamos a trabajar en Vegaviana y bueno os voy a enseñar imágenes del pueblo pero realmente de lo que quiero de lo que quiero que pensemos es como recolonizar como vamos a recolonizar estos estos lugares por un lado es un pueblo de colonización por lo tanto primeros colonos por otro lado es un pueblo donde todavía siguen habitando gentes magníficas que siguen trabajando el campo y como podríamos desde la contemporaneidad desde la hiperconectividad desde unas nuevas comunidades que desean vivir de otra forma como podemos contactar repensar recargar reutilizar casi yo diría que como piedras como como sistema estructural todo ese pueblo Kindle fue el fotógrafo que hizo que este Vegaviana fuera quizás uno de los ejemplos de los poblados de colonización que hizo el Instituto Nacional de Colonización quizás fuera el más conocido internacionalmente y nacionalmente porque Kindle lo fotografió de forma extraordinaria de forma ejemplar esa mirada insisto como de admiración hacia ese tipo de trabajo ese tipo de comunidades ese tipo de personas que lo que lo habitaban yo creo que hizo muchísimo ¿Perdón? Ah, bueno sigo este era el lugar no es este este es otro pero da igual era un lugar de encinas y alcornocales y frente a los poblados de colonización habitualmente que no barrían prácticamente todo lo existente en el caso de Vegaviana lo que hizo Fernández de Lamo fue mantener los alcornocales para luego transformar los que estaban próximos al poblado para transformar el resto como era evidente en una explotación intensiva de la tierra con el regadío que fue el planteamiento de todas estas colonizaciones utilizar intensivamente la tierra una tierra que prácticamente no tenía uso ninguno reutilizarla con estos regadíos que veis en este mapeado de los tonos verdes gracias a estos nuevos canales de regadío con el Ministerio de Agricultura digamos muy en ligazón construyeron grandes canales también estaban los arroyos y Vegaviana creció como muchos otros pueblos me parece que fueron del orden 300 pueblos crecieron en el campo para en esa época autárquica donde digamos no recibíamos ningún ninguna conexión casi externa donde no teníamos ningún comercio exterior vivir de lo que se producía en el interior y esto fue una de esas soluciones como veis Vegaviana tuvo también un tema digamos excepcional respecto a otros poblados que estaban mucho más ligados con el hecho de las carreteras de la calle de lo lineal y Vegaviana en cierto modo repensó la manzana decimonónica urbana en clave rural ya veis con estos grandes paquetes de viviendas adosadas con sus variadas con sus cuadras con todo lo necesario para el trabajo que hacían en el campo donde el encinar quedó aquí como casi en una especie de vacío dentro de los campos de regadío se mantuvo el encinar y el encinar construía este espacio público las calles daban acceso a los tractores pero la vida la vida social se construía en estos lugares no sé si me estoy enrollando demasiado no sé qué tiempo llevo me cortáis cuando sea necesario por favor bien este modelo nos sirve insisto no tanto para pensar en Vegaviana como una restauración clásica sino como una implementación como una intervención como una recarga de un pueblo que ya en cierto modo ha perdido casi su razón de ser y que quizás con una nueva vuelta de tuerca se le pueda repensar y se le pueda mirar de otra forma y se pueda habitar en él de otra manera y con en estas nuevas comunidades que se van a plantear por parte de los alumnos pues ver de qué manera podemos apoyarnos en ellos pero también que ellos se beneficien de esas nuevas comunidades aquí están los distintos las distintas viviendas la vivienda era era lo importante pero con qué sencillez con qué con qué precisión también por otro lado con qué modestia se construyó un poblado de colonización extraordinario bien yo creo que el proyecto el proyecto se resume en estas tres imágenes que os voy a poner ahora que son el final son unas imágenes que hablan de esos distintos tiempos de Vegaviana el Vegaviana de los nuevos de los primeros colonos aquí los vemos recogiendo los campos de algodón el Vegaviana actual casi como en una imagen de Life de una revista norteamericana el actual este este tipo que explica claramente con esas manos con ese cuchillo y el melón explica claramente cuáles son los pobladores actuales que han quedado en Vegaviana y por otro lado esa nueva generación de gente que rehabilitará Vegaviana en el futuro con esas nuevas condiciones de las que os he hablado por terminar vamos a hacer seis viajes cercanos van a ser viajes seguramente muy urbanos muy madrileños si podemos un poco más un poco más con seis temas que hablarán desde lo que significa el aislamiento la economía local la contraestandarización hablaremos de lo dimensional en las relaciones de convivencia también un nuevo contrato con la naturaleza y la energía saludable tenemos ya el día 14 como han dicho mis compañeros la presentación de nuestro grupo se hará con más detalle a través de Zoom de UPM sala Zoom 23 o 32 Carmen no, no, no tenías razón Carmen lo he puesto en el chat pero tenías razón la vuestra la 23 la nuestra la 24 tenías razón entonces queda toda clara perfecto por otro lado el día 15 tenemos la primera charla de Andrés Cánovas y el día 21 Carlos Arroyo un arquitecto que ha trabajado ya sobre comunidades rurales nos va a hablar de nuevas comunidades rurales que creo que va a ser también bastante interesante así que os esperamos y nada más gracias bien bueno Carmen si ahora desactivas la pantalla voy bueno esto podríamos hacer como en los Oscars que cuando nos estemos pasando de tiempo podría el volumen ir desapareciendo o poner música pero nos parece que cada uno necesita el tiempo que necesite bueno ya nos queda solamente el último bloque que son los los mayores proyectos 7 proyectos 8 tan solo dos unidades docentes tenemos la unidad docente de Sancho y la unidad docente de Soriano yo no presento más o sea que comenzamos con la unidad docente de Sancho y a continuación directora de Soriano hola ¿se me escucha? sí fenomenal bien voy a compartir pantalla se ve bien sí se ve perfecto Arantxa pues vamos a presentar voy a presentar el programa docente de este semestre de otoño del curso 2020-21 de la unidad de Sancho que está conformada pues por el catedrático Juan Carlos Sancho y los profesores asociados Guillermo Sevillano Gonzalo Pardo y yo Arantxa Zaheta la agenda de nuestra unidad se articula en torno a la noción de soluciones singulares en claves excepcionales es nuestro quinto curso con este programa ahí aquí queríamos traer la definición de singular de la RAE que es aquello extraordinario raro o excelente lo contrapuesto a universal o general con esta idea convocamos a estudiantes de proyectos 7 y 8 con el compromiso de convertir sus propuestas arquitectónicas en soluciones singulares para el presente y el futuro próximo y hacerlo en un itinerario personal que reúna tanta pasión y disfrute como precisión e intensidad el tema el tema que proponemos para este curso para este año es ficciones en la isla de los faisanes ficción como proyecto narrativo como relato proyectivo narración lo entendemos como una herramienta desde la cual pensamos y analizamos y también cambiamos el mundo narración como un dispositivo a través del cual heredamos la historia y a través del cual también somos capaces de proyectarla pedimos a los estudiantes que reaccionen a las urgencias de hoy y a sus propios intereses a través de arquitecturas que propongan ficciones basadas en hechos reales cada alumno en esta unidad definirá su propio itinerario personal en términos de escala programa y ambición para desarrollar propuestas arquitectónicas que combinen fantasía innovación y precisión bien esta es la la isla de los faisanes o la isla de la conferencia es una porción de tierra situada cerca de la desembocadura del río vidasoa en el mar cantábrico entre irún y endaya se llama se trata de un condominio franco español de hecho es el condominio más pequeño del mundo un condominio es una forma de gobierno en el cual dos o más estados ejercen una soberanía compartida sobre un territorio concreto y este en particular es el único territorio que cambia de soberanía regularmente y es el único enclave intermitente del mundo este es nuestro enclave singular para este año esta custodia compartida serena ha sido así desde 1856 donde se firmó el tratado de Bayona por el cual la isla de los faisanes pasó a tener una soberanía compartida entre España y Francia y esta soberanía va oscilando cada seis meses así de febrero a julio pertenece a España mientras que la isla es francesa de agosto a enero cada año se celebra dos veces la ceremonia de intercambio de jurisdicción y ha sido así durante los últimos 350 años su posición en medio del curso del vidasoa ha invitado a lo largo de la historia a los monarcas de ambos países a realizar entrevistas y negociación entre vecinos al considerarse un lugar neutral y límite natural entre las dos naciones será el escenario perfecto aquí podemos ver como en 1659 se eligió este lugar como el lugar para firmar el tratado de los Pirineos en el cual se acordó la paz de la guerra de los 30 años y también el casamiento de Luis XIV con la infanta María Teresa de Austria no solo eso sino que en este momento con la firma de este tratado se definió la frontera franco-española tal cual la conocemos hoy esta isla ha sido escenario de numerosos tratados franco-españoles como hemos dicho de intercambios de princesas casaderas y rehenes y también de otros eventos diplomáticos el poder necesita teatralidad la representación aquí es fundamental para estos eventos se fueron construyendo a lo largo de la historia diferentes y múltiples estructuras temporales pabellones enfrentados a ambas orillas del río como podemos ver aquí puentes flotantes que comunican ambas extremos pabellones de casamiento o de firma de tratados aquí estamos hablando de arquitecturas transfronterizas de transición de puentes y muros de espacios de diálogo y de control la arquitectura de poder y de representación como esta diseñada por el pintor Diego Velázquez que en 1659 como presentador real fue el encargado de preparar el pabellón donde se firmó esta paz de los Pirineos y para ello pensó y proyectó un conjunto que constaba de dos puentes flotantes sobre barcazas que unían la isla con ambas orillas y un pabellón en la propia isla que disponía de dos alas longitudinales simétricas una para cada corte pero diferentes con diferente estilo y de coro al final de un tránsito secuencial de múltiples salas se dispuso una sala de encuentro o intercambio que la podemos ver aquí en el plano a la izquierda de la isla tras la celebración todo se desmonta y esta sería la última obra del gran pintor porque tan solo semanas después fallecería en Madrid a causa de unas febres a día de hoy esta es una isla pacífica e inaccesible es un barco de arena sin faisanes y con una tintena de chopos y algo de maleza alcanza los 6.000 metros cuadrados que es la media aproximada de un campo de fútbol en el mapa topográfico podemos ver como no es la única isla de la desembocadura del Vidasoa de las marismas de Chingudi sino que solo es la más pequeña con 220 metros de largo por 40 de ancho sin embargo esta pequeña isla pertenece a un territorio mucho mayor que es el curso fluvial del río Vidasoa que recorre casi 70 kilómetros entre Francia y España comenzando en los en los Pirineos Navarros en el pico de Astaté y terminando la desembocadura del mar Cantábrico en las marismas de Chingudi el deshielo de los glaciares pirenaicos ha desencadenado un proceso de erosión de la isla que ha perdido pero llegó a perder casi la mitad de su tamaño sin embargo debido a su relevancia diplomática historia y política historia y política Francia y España acordaron desarrollar un proyecto de estabilización con taludes y refuerzos para recuperar su superficie original aquí procesos ecológicos y geopolítica coexisten ahora vemos el mapa de Teixeira del siglo XVII en el cual ya se percibe como la separación entre un país y otro estaba marcada por este río este río es un elemento natural que no solo define ambas orillas sino que también las comunica de hecho hoy Irún y Endaya agrupan casi 100.000 personas que se desplazan diariamente de un lugar a otro trabajan en un sitio y duermen en el pueblo de al lado constituye una comarca natural la de la desembocadura del Vidasoa los guipuzuanos disfrutan de las playas francesas y los franceses de los pinchos vascos matrimonios mixtos fiestas en común tradiciones que se repiten y se copian a nivel infraestructural ambas regiones están hiperconectadas de hecho las tres ciudades donde arriba Irún y Endaya conforman la comarca de Chingudi un proyecto de cooperación transfronteriza que engloba tres ciudades un río y una frontera es más ambos lados de la frontera han creado convenios de cooperación transfronteriza que han derivado en la creación de la eurociudad vasca esta eurociudad agrupa 42 entidades locales de ambos países a lo largo de 50 kilómetros de la frontera por favor podéis apagar el teléfono que se oyen gracias gracias esta eurociudad está basada en la existencia de una base cultural común la cultura vasca pero no olvidemos que la frontera de esta región ha sido construida a lo largo de los años en múltiples formas han emergido arquitecturas de control como la aduana donde arribia infraestructuras de conexión como el fuente internacional de Beovia y actos de transgresión y contrabando esta frontera también se ha deconstruido con la creación del espacio Schengen y la eurozona de hecho recientemente se han restablecido los controles en esta frontera entre España y Francia en el marco de las medidas de contención de la COVID-19 con el objetivo de proteger la salud y seguridad de los ciudadanos esto ha supuesto que en este escenario de emergencia ambos países han tomado medidas diferentes por lo cual dentro del mismo enclave cada una de las orillas ha asumido las leyes nacionales y ha provocado que existiera una comarca con dos barrios desacompasados y hasta aquí es el contenido del programa de este cuatrimestre ficciones en la isla de los faisanes el año pasado visitamos otro enclave excepcional que era la manga del mar menor y con esta una pequeña selección de proyectos de antiguos alumnos queremos mostraros el tipo de proyectos que se producen en la unidad este primer proyecto de Luis Mínguez está titulado Ruinas Antrópicas y aquí el alumno combinó dos intereses una aproximación dual por un lado los procesos ecológicos de recuperación de un paisaje el de las salinas y por otro procesos constructivos de reactivación del patrimonio construido y la cultura local este proyecto propone situaciones espaciales sensuales evocadoras y sorprendentes que construyen una propuesta arquitectónica radical con el uso de la sal como material principal material de construcción en esta unidad nos interesa la definición constructiva de las propuestas con detalles ambiciosos innovadores y precisos para que los alumnos te lleguen al alcance en un nivel técnico excelente de cara al máster habilitante otro proyecto es el de Jorge García López que cartografió las derivas de la fiesta nocturna en la manga apropiándose del lenguaje visual y material de este fenómeno social y urbano estudió elementos de la cultura popular que son traducidos a modo de elementos infraestructurales que desencadenan arquitecturas dinámicas temporales que acogen múltiples formatos y atmósferas de fiesta generando al final un gran escenario multipista a modo de gran estructura plegable alojada en múltiples vehículos que se infiltran por las calles de la manga para sentarse temporalmente ensamblarse y desplegar una gran noche de fiesta por último el proyecto de María Campos con VIP 19 María estudió el mercado inmobiliario de la manga dominado por viviendas estacionales muy básicas y rígidas y en marzo la emergencia sanitaria de la COVID irrumpió nuestras vidas y la estudiante decidió incorporar esta nueva realidad a su proyecto estudiando el impacto del distanciamiento social y el confinamiento en el espacio doméstico así propuso una serie de viviendas sensibles al entorno y al habitante higiénicas y múltiples que redefinen los espacios de tránsito y de encuentro entre los habitantes la unidad también tiene un interés en el dibujo como herramienta de comunicación y de narración de la arquitectura en este aspecto no somos dogmáticos sino que os animamos a explorar múltiples lenguajes gráficos por último este es el calendario para este cuatrimestre que hemos organizado y que está estudiado en detalle que no voy a entrar en detalle a explicar ahora pero sí que os queremos decir que todos los lunes tendremos la docencia presencial en las aulas en las cuales acudiremos todos los profesores y todos los alumnos y nos estudiaremos en tres diferentes aulas los martes y miércoles tendremos la docencia online trabajaremos en las primeras fases iniciales del proyecto en grupos de cuatro personas para luego reducirlo a trabajo en parejas a la escala territorial y urbana y finalmente entregar individualmente cada una de nuestras propuestas arquitectónicas estamos potenciando este trabajo este intercambio entre los miembros de la unidad porque queremos evitar ese aislamiento que puede llegar a producir la enseñanza online por lo cual enfatizaremos como he dicho los diálogos colectivos los intercambios etcétera y finalmente os animamos a que os unáis a esta aventura de ficciones en la isla de los faisanes en las que crearemos ficciones en la frontera hispano-francesa usando la isla como un vehículo histórico en el que hablaremos de arquitecturas de poder y representación que medien entre el presente y un futuro alternativo nos vemos el lunes 14 a las 7 y media en las aulas 2G1 2G2 y 2G3 muchas gracias gracias muchas gracias un placer bueno última unidad la unidad de Federico Soriano proyectos 7 proyectos 8 ¿me dejáis compartir entonces? sí ¿puedes? me dejáis a mí me habéis inhabilitado como es bastante usual a ver si podéis venga Federico no llores no llores ya deberías poder Federico vale muy bien vale muy bien bueno oye pues buenas tardes a todos y vamos a hacer la presentación que corresponde a ¿vosotros lo escucháis bien a Federico? ¿me escucháis bien o no? un poco un poco entrecortado Federico no muy bien no no sé yo me oigo perfecto vamos a vamos a seguir y el resto lo vais asumiendo bueno voy a hacer la presentación el curso se llama Prototypes 2 como ya sabéis es un curso que va en continuidad con los anteriores y en este caso lo que tenemos es un curso que vamos a compartir y vamos a desarrollar a medias con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza en Argentina y llevaremos el curso a medias con ellos porque ellos nos han aportado parte de la información que nosotros tenemos en ese sentido tenemos los profesores que componen la unidad de la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Mendoza y la Facultad de Mendoza y el Agil este año en este primer semestre no podrán estar porque tienen una licencia de investigación y según los alumnos puede que Pedro Pitaras también se incorpare con nosotros y por parte de la Universidad de Mendoza pues veréis las tres profesoras Estelante, Frazca y Giménez, Coriaza y Ana Castillo que van a compartir con nosotros después de la presentación volveré a repetir un poco volveré a poner esta misma situación nosotros el lunes queremos empezar empezaremos como por tenemos por Gims entonces los alumnos que quieran seguir el curso aparte de que tengan todas estas matriculaciones oficiales nos gustaría ir a lo repito al final que pudierais como pasarlo la información del mail de UPM que tenéis para poderlos ya invitar y poder tener la sesión completa si le interesa el código QR pues saltará como a una aplicación de Google donde ya generará el Excel y podremos sobre ellos generar las vistas del curso luego lo repetiré al final antes de empezar como a contar cuál es el programa cuál es toda esta mecánica y que seguramente es lo que más interesa a todo el mundo sí me gustaría que en realidad quedara más claro las condiciones de docencia es decir las referencias didácticas y los objetivos docentes que nosotros planteamos y en ese sentido son tres patas que yo creo que todos los alumnos que entran deben tener en cuenta que es lo que fundamenta toda la organización y todo el desarrollo va a tener el curso la primera pata de las herramientas didácticas que nosotros hacemos corresponden a las propias herramientas es decir que nosotros queremos utilizar dos herramientas distintas para la producción del proyecto arquitectónico y que esas herramientas sean las que continúen o den lugar a todo el desarrollo específico del proyecto la primera es el modelo nosotros pensamos que las situaciones sucesivas de documentos de plantas modelos 3D etcétera etcétera que se van superponiendo análisis etcétera etcétera se convierten en herramientas que ya te prefiguran una manera de entender el proyecto y pensamos que de alguna manera hay que explorar una situación diversa que se adapte mejor a las condiciones actuales y en ese sentido el modelo nos parece que es una herramienta que perfectamente se adapta a estas condiciones nosotros pensamos el modelo como un entorno siempre contiguo digital en el cual vamos introduciendo todas las informaciones y va construyendo un modelo completo del objeto final de tal manera que el mismo dibujo que entregamos el primer día o que entregamos el final se va manteniendo y lo único que vamos añadiendo es informaciones sucesivas y lo vamos complementando hasta tener en ese único documento toda la información completa en cualquier momento el modelo es un sistema de análisis es una presentación de un resultado es un dibujo para la construcción etcétera y este modelo nos permite integrar en él no solamente los dibujos que nosotros estemos como pensando y produciendo sino también lo que se produce en los entornos de los sistemas colaborativos de ingenierías etcétera etcétera este modelo se va complejizando a lo largo del desarrollo y en realidad en un único documento vamos a hacer toda la información resumida de todo incluso aquí nos sentimos así rápidamente algunas de las situaciones que va generando que son producto del modelo en el mismo el único entorno digital que el resumen el segundo elemento que trabajamos la segunda herramienta que nos parece importante es el prototipo y en ese sentido seguimos las indicaciones como el design thinking que Stanford ha desarrollado en vez de pensar que el proyecto arquitectura es un proyecto de nosotros en un entorno cerrado en nuestros propios laboratorios estudios o ingenierías producimos un documento cerrado y que una vez que está completo es cuando se lanza al mercado para chequearlo en su realidad los prototipos trabajan de una manera totalmente inversa van siendo aproximaciones desde prototipos de primera fase prototipos rápidos prototipos beta prototipos en donde ya se va afinando las situaciones hasta los mock-up que son fragmentos de escala 1-1 del edificio en realidad van a ser como contrapuntos a lo que se produce en los modelos el modelo es un ámbito que no lo tocamos el prototipo lo tocamos el prototipo tiene un chequeo inmediato con el cliente con el usuario con los otros técnicos incluso con los equipos que trabajan en un objeto y cada vez que se va aprobando va a tener una definición que se vaya implementando dentro del modelo nosotros vamos a arrancar precisamente con los prototipos no sabemos cuál es el modelo que habrá pero si habrá un trabajo inicial de prototipos que además se adapta muy bien a esta mecánica de la unidad que quiere trabajar entre entorno presencial en un día completo en el cual el prototipo se convertirá en el objeto estrella de las colecciones y de las investigaciones y en el modelo que se producirá en la otra parte de la docencia en el entorno digital el objetivo final del prototipo cuando acabe en el mock-up y en el final es que se convierta en una paciente que cada uno de vosotros va a registrar y con el registro nosotros rellenaremos los papeles del impreso oficial pero con la paciente de uso en la oficina de patentes y marcas de Madrid aquí vemos algunos de los objetos prototipos finales de mock-ups que pudimos llegar a hacer el año pasado la segunda parte del sistema de la docencia corresponde al propio sistema es decir cómo nosotros trabajamos y en ese sentido la palabra negociación que viene de la colaboración es fundamental nosotros pensamos que los proyectos ya no se generan en un entorno individual tenéis que pensar que tenéis que colaborar desde el inicio y que además tenéis que colaborar con personas con las cuales no conocéis incluso eso a máximo nosotros nos gustaría cumplir incluso con personas que os pudierais llevar mal la colaboración no significa que uno tiene que ser amigo sino que en realidad cada uno aporta para que el objetivo y el proyecto sea común en ese sentido nosotros a la inversa de lo que ocurre con todos los proyectos empezamos con unas investigaciones iniciales tanto las nuestras como las que van a tener los alumnos de la Universidad de Mendoza y vamos a generar equipos en un mes para que todo el trabajo se produzca de esa manera colaborativa va a haber un equipo de dos o tres arquitectos vamos estudiantes que corresponden a la ETSAN más un arquitecto estudiante que corresponde a la Universidad de Mendoza cómo se gestiona esa negociación cómo tienes que colaborar con gente de tu entorno cercano cómo tienes que colaborar con gente de un entorno lejano cómo podéis llegar a producir un proyecto en el cual cada uno de vosotros nota que se produce o se mantiene parte de la individualidad que se ha ido generando hacer un proyecto en común no es hacer una cuestión del máximo del mínimo común denominador sino que cada uno tiene que mantener la integridad de al menos un 30% de su propio proyecto y el tercer punto que nos parece importante o establecerlo es el cliente en el sentido de la temática nosotros pensamos que los proyectos que son elucinaciones tienen un cierto sentido pero me parece que también es interesante que aparezca una figura en la escuela que es el cliente un cliente que nosotros le damos tanta importancia que en la entrada final lo pone el propio cliente en este sentido nosotros hemos conseguido a través de la colaboración con la Universidad de Mendoza dos promotores individuales dos developers que nos han planteado tres dólares completos en la ciudad de Mendoza sobre los cuales vamos a ir trabajando creemos que es muy importante que esa visión de conocer cómo hablar una persona que no es del entorno de la escuela que no es del entorno de trabajo que no es tampoco una ingeniería que tiene otros sentidos sino cómo tiene uno que contar el proyecto y cómo tiene uno que adecuarse y cómo tiene que manejar esas condiciones de la realidad incluso para convencerle de que pueda modificarse esa situación respecto de una negociación también con la alcaldía en este sentido en la ciudad de Mendoza que aquí la veis sabéis que la ciudad de Mendoza es una ciudad que está en un desierto al pie de la cordillera con una de las segunda cota más alta del mundo la Concagua y que gracias a una red de irrigación y de canales produce una una trama de canales que es la que permite funcionar la ciudad como un oasis en este sentido vamos a trabajar con tres solares en la parte central la parte de borde periférica y en la parte ya de la de los rurales nos han pasado un primer solar en la zona capital esta es el centro de la ciudad la plaza central y las cuatro plazas por donde el centro histórico con la plaza de la colonia ¿no? ahí vemos los principales canales el canal del tazique Guayameyén y los otros secundarios en la posición principal de este un solar que tiene un entorno urbano la retícula la cláusica con un programa que está más ligado a la situación central el segundo punto estaremos en un borde Godoy Cruz donde la ciudad se convierte en un suburbio un suburbio de ciudad americana donde nos pasa un solar que tiene esta condición desgregada y donde aparece una situación también bastante específica en la ciudad de Mendoza y de Argentina son los trazados desventelados del ferrocarril que son los que generan estas tramas que rompen en la ciudad y que descomponen el orden que parece que la naturaleza había generado o el orden que el agua había en la ciudad en este sentido ya es un programa más de periferia de ciudad y el tercer punto ya en la zona de Luján de Cuyo que está como en la zona inferior ya estamos en las zonas de intercultivos donde en realidad todo el mundo sabe la condición de los viñedos el famoso vino de Mendoza que seguramente tendremos ocasión de disfrutar de que ya tenemos físicamente o virtualmente cada uno pero y los cultivos de olivos que se producen ese tercer terreno es un terreno que se produce ya en el borde de una ciudad rural con una preexistencia en una antigua hacienda que tendremos que conservar en una serie de cultivos pero que está de alguna manera siendo invadida por la ciudad estos tres estos tres solares organizarán una situación concreta con los programas que los propios promotores que nos aparecen en los días sucesivos irán definiendo cuáles son los programas específicos sobre los cuales quieren ir trabajando nosotros nosotros empezaremos el 14 haremos una presentación tendremos organizar todo a través de la primera reunión de Teams tendremos también una sesión los lunes a través de sesiones digitales los martes presenciales todo el grupo nuevamente para el trabajo de los prototipos y los miércoles están dedicados a las clases teóricas que se van a ir produciendo durante todo el curso si ya queréis el Teams ya está como organizado con un equipo que es este que está ahí marcado y si introducís o leéis o mandáis el código QR que está ahí marcado el otro podemos ir ya generando las listas para que el arranque del curso durante el lunes que viene sea como eficiente profesional digital y eso es todo Muy bien muchísimas gracias Federico ya para terminar el acto bueno decir que solamente hemos estado un cuarto de hora fuera de nuestra previsión con lo cual creo que hemos ido bastante bien de tiempo deciros que pedíos disculpas creo que bueno el formato es lo que es creo que yo he dicho mal las clases comienzan el lunes 14 de septiembre nos vemos por lo tanto al comienzo de las clases dentro de una semana ya se han puesto en todas las unidades docentes se han dicho las aulas donde van a estar los contactos yo que animaría a los alumnos que ya incluso empiecen a hacer el esfuerzo de contactar con las unidades docentes decir que este acto no solo consiste en apuntarse sino que es que el lunes tenemos que tener una clase ya normada y después deciros que bueno también ha habido errores en las presentaciones con las salas de Zoom incluso con nombres de algún profesor creo que nada más que expulsar que es el fruto pues bueno del lío de esta situación en la que todos cometemos errores y muchas gracias a todos por estar aquí y que como os decía al principio nos espera un curso apasionante que os esperamos que esperamos que disfrutéis con nosotros bueno pues nada más muchas gracias muchas gracias Jesús y a todos y un abrazo veros y un abrazo Gracias.